Como decía, esto fue un trabajo desarrollado hace meses pasados en el seno de la Comisión Bicentenaria del Municipio del Estado Bolívar para preparar la conmemoración de los 200 años del Congreso de Angostura. En esa comisión, el grupo del proyecto Angostura estuvo participando con el profesor Fernando Enríquez, otros miembros, el profesor Fabiola, el profesor José Toledo, el profesor Adetzi y yo. Y se desarrollaron muchas discusiones, muchos debates acerca de qué se debería celebrar el 15 de febrero de 2019. No solamente ser un acto de recordatorio del Congreso de Angostura, sino aprovechar la efeméride para iniciar o impactar o hacer algo más. Entonces, en el marco de esa discusión se inició esta idea que me parece oportuno discutir acá como parte del avance del vértice económico del proyecto de Angostura. ¿De qué se trata esta idea? Bueno, nosotros en la comisión pensamos que la fecha de los 200 años del Congreso de Angostura es propicia para reencender o reactivar la economía del municipio Edis. Y para ese efecto nosotros hemos propuesto que el municipio Edis, en esta lámina podemos apreciarlo, conjuntamente con todas sus nueve parroquias, constituye un espacio para reencender económicamente. Es un espacio que abarca casi 6.000 kilómetros cuadrados, con una población que raya casi medio millón de habitantes, y una distribución geográfica política de nueve parroquias, que ustedes las conocen bastante bien. Existen las llamadas parroquias fuertemente urbanizadas, como Catedral, donde nos ubicamos actualmente, Agua Salada, Vista Hermosa, La Sabonita, Marhuanta, y otras parroquias más bien rurales o no tan fuertemente urbanizadas, como Panapana, José Antonio Páez, Oino Coisea. Ahora, todo este espacio contiene una serie de características que, de acuerdo a las discusiones de la comisión, son propicias y son convenientes y ventajosas para impulsar una idea de zona económica especial, que sería una de las zonas económicas especiales más grandes del mundo, ya que abarcaría, como dije, casi 6.000 kilómetros cuadrados. En el mundo, las zonas económicas especiales tienden a ser limitadas a un puerto, aeropuerto, o a pocos kilómetros. Por ejemplo, nosotros hemos revisado algunos referentes, como en Panamá existe la zona libre de Colón y recientemente la ciudad del conocimiento. En otras localidades, en Colombia, existen muchas ciudades, por ejemplo en Cúcuta, donde ciertas áreas son declaradas zonas francas. Aquí mismo en Venezuela existe la zona franca de Paraguaná, existe el puerto libre de Margarita. O sea, son áreas que tienen una dimensión más o menos limitada, pequeña, reducida. Acá estamos hablando de una zona bastante grande, 6.000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué pensamos que ese espacio puede ser propicio para una zona económica especial? Bueno, primero, la ubicación geográfica. Ese espacio se encuentra al margen de una vía comunicacional muy importante, que es el Orinoco, el río Orinoco, que históricamente ha conectado los llanos de Venezuela, de Colombia, de todo lo que sería el interior del continente, hacia el Océano Atlántico. Es una vía natural de salida y de entrada para esos dos puntos, el Océano Atlántico y los llanos del interior continental. También, esa zona, hay una referencia o una conexión, una conectividad norte-sur, ya que sirve también para desembocar o mirar hacia el mar Caribe y mirar hacia el coloso brasilero. Es decir, una fuerte papel de entrecruce de vías de comunicación y de comercio, sobre todo. E históricamente ha sido así. De hecho, esa zona posee un puerto, el puerto de Angostura, que ya hemos hecho referencia en varias ocasiones, y también posee un aeropuerto. El puerto tiene una antigüedad que data básicamente de la antigüedad de la ciudad, de Ciudad Bolívar. Hablamos de una ciudad que tiene más de 200 años de fundada. De hecho, la celebración de los 200 años de comercio de Angostura ocurre en una ciudad consolidada. Y ese puerto, históricamente, ha sido un referente económico, comercial, donde, por ejemplo, escritores como el amigo Róbulo Gallegos hacía referencia a la presencia de grandes comerciantes o casas comerciales en Ciudad Bolívar que explotaban riquezas forestales o vegetales, tales como la sarrapia, tales como el caucho y otros productos, además de mineros, y que esa explotación era luego encauzada a través del ruinoco hacia mercados en el exterior, Europa y Norteamérica, y también que servía para el acopio o la distribución de productos llaneros, el cuero de ganado, las plumas de garza, entre otras cosas, por lo que ese lugar, este lugar, ha tenido históricamente una intensa actividad comercial. No en vano, o no por casualidad, se encuentran todavía edificaciones centenarias y bicentenarias de casas comerciales que aquí actuaron. Si usted toma como referencia que en esta ciudad hubo inclusive hasta 10 delegaciones extranjeras operando activamente para defender sus propios intereses comerciales. Estamos hablando de consulados ingleses, franceses, españoles, daneses, estadounidenses, entre otros. Entonces, bueno, una presencia de puerto y aeropuerto, existe una fuerza laboral calificada. Para nadie es un secreto que este espacio, dentro de ese medio millón de pobladores, más de la mitad, una buena parte de esos pobladores, es población activa, es decir, entre 15 y 60 años, que pueden aportar considerable fuerza de trabajo para la activación económica, no solamente del lugar, de la localidad, sino también más allá. Y el hecho de que en este espacio se encuentre ubicada algo así como una docena de universidades, por ejemplo, ya se mencionó la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad de Oriente, pero también está la Universidad Nacional Experimental de Guayana, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, lo que antes era el YUTEN y ahora es la Universidad Politécnica, inclusive la Universidad Central de Venezuela tiene espacio acá, es decir, hay una elevada densidad de centros académicos que contribuyen a la formación calificada de mucha de esa población activa. Eso es una tremenda ventaja. Esos lugares, esas academias, también dan abrigo o dan sede a centros de investigación, como por ejemplo el grupo de investigación del proyecto de Angostura, que está adelantando el estudio de la ciudad y que hace vida en diferentes centros de investigación de diferentes universidades de la localidad. En otras palabras, la presencia de esa potencial o esa actividad investigativa da ventajas para impulsar el desarrollo económico y la actividad económica de la región. Pero no solamente eso, también en ese espacio existen potencialidades turísticas. Por ejemplo, nosotros estamos en este momento en el Museo Histórico de Guayana, que es un edificio público muy emblemático, donde se pueden apreciar una serie de obras de arte, pinturas y esculturas, bueno, no esculturas, pero armaduras, que dicen mucho acerca de lo que pasó o lo que ha pasado aquí en el tiempo histórico. Y eso, por supuesto, es una riqueza cultural que puede ser aprovechada de una forma más intensa. Aquí tenemos, por ejemplo, cuadro del amigo, el sabio von Humboldt, Alejandro von Humboldt, que visitó esta ciudad a principios del siglo XIX. Y cuadro de muchas personas ilustres, reyes de la corona española, entre otros, así como mapas y otras obras de arte. Entonces, toda esta riqueza cultural que está en este edificio, se multiplica por cien o por mil en otros edificios que están aquí alrededor. Y que, por ejemplo, en esta semana que se está desarrollando la Feria Internacional del Libre de Ciudad Bolívar, da una excelente oportunidad para acercarse y conocer mucho de esa potencial que no está aprovechado intensamente para el beneficio económico de la localidad. Existen potencialidades naturales, solamente hablar del río más grande de Venezuela y del subcontinente bolivariano, te da de por sí un enorme tesoro en materia de agua, en materia de vida, vida animal, vegetal, en materia de minerales y en muchos componentes naturales. Tenemos un tremendo potencial pesquero que no es aprovechado de la manera más intensa. Yo siempre he dicho que ese río que tenemos enfrente, realmente es como el Egipto es un regalo del Nilo, Ciudad Bolívar es un regalo del Orinoco, porque toda la actividad de Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar nace por el Orinoco, porque es la vía de comunicación y también la que le aporta la comida en buena medida, o le aportaba la comida históricamente. Esa es la nevera más grande del mundo. Es difícil que acá, en esta región, muramos de inanición o hambruna, porque es que en ese río usted consigue de todo, hay más de mil especies de fauna, pero muchas más en vegetal. Entonces, cuando no consigue lo que necesita comer en los mercados tradicionales, siempre puede pescar en el río bastante de lo que necesita. Y esa riqueza pesquera no ha sido suficientemente aprovechada. Por supuesto, la presencia de esa agua multiplica la posibilidad agrícola y ganadera, porque entonces todo el terreno es bañado, todo el espacio es regado por H2O, y para los botánicos es sabido que el agua es fundamental para la vida, y con eso tenemos más ventajas en la producción agrícola y ganadera, no aprovechada, insisto. Minería metálica y no metálica, y la parte comercial que, como adelanté en su oportunidad, históricamente esta ciudad ha sido una ciudad comercial. Así como el hecho nuevo, moderno, de la presencia de muchas universidades en este espacio, nos da potencialidades científicas y tecnológicas. Además de, bueno, la posibilidad forestal es muy conectada con las posibilidades naturales. También se menciona que la propuesta de zona económica especial puede aprovechar la coyuntura o la situación de la actualidad internacional, en el sentido de que existen muchas iniciativas para enlazar o activar económicamente las relaciones con países como China, Rusia y Europa, y también África y demás, que pueden facilitar el intercambio, el flujo de bienes y servicios de una manera dinámica y enriquecedora para todas las partes. Y no está de mal recordarlo que hay una intención de activar, de alguna forma, el arco minero del Orinoco, que si bien es cierto, tiene una cara oscura de riesgo, de contaminante o de afectar negativamente la naturaleza que nos rodea en este espacio, también es cierto que representa una interesantísima oportunidad económica muy atractiva para capitales, tanto nacionales como extranjeros, que muy bien administrado, muy bien llevado, sabiamente gobernado, puede dar los estímulos necesarios para desatar la fuerza económica de la región o del espacio. Entonces, es suficientemente justificada la creación de esta zona económica especial angostura. ¿Cuál sería la intención de la zona económica especial angostura? Bueno, básicamente fomentar el desarrollo del espacio. Pero, ojo, cuando uno habla de desarrollo, uno siempre está hablando de economía, 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 riqueza, riqueza, riqueza. Y en este caso nosotros no nos queremos quedar solamente con el aspecto económico, porque de nada sirve tener un gran generador de riqueza cuando encuentras toda la naturaleza muerta o depredada o la población está fuertemente empobrecida o esclavizada. Los indicadores económicos muchas veces no dan cuenta de esa realidad social y ecológica que también es muy importante para poder hablar de un desarrollo total. Por eso nosotros insistimos mucho que la zona económica especial angostura debería estar orientada al desarrollo sociocultural, económico, político, ecológico y tecnológico, tal y como está concebido el proyecto angostura en todos sus vértices multidimensionales. Y esa pretensión, ese sustento multidimensional, nosotros lo argumentamos, lo justificamos por la presencia de fuertes bases turísticas, científicas, productivas y comerciales que existen ya en el espacio y que pueden atizar o activar o estimular el intercambio de bienes y servicios. Esto no tiene ninguna, como decir, no está propuesto en el aire. Ya existe mucha legalidad, mucha norma jurídica, ya existen muchas mentes pensantes, muchas personas que han racionalizado esta oportunidad de administrar un espacio particular de una forma diferente para estimular el desarrollo integral a través de, por ejemplo, el estímulo económico. Entonces, acá yo he colocado varias bases legales que están allí y que sirven para utilizar o ser utilizadas en la declaración de la zona económica especial angostura. Tenemos decretos presidenciales, tenemos planes nacionales y además existen ya leyes discutidas o avanzadas en diferentes instancias al respecto. Una cosa muy importante que hay que resaltar en la definición o la declaratoria de la zona económica especial es cómo se va a administrar, porque de nada sirve tener el espacio, tener las potencialidades si continuamos a caer en los mismos errores burocráticos, sectarismos, reduccionismo, mezquindades que nos han llevado hasta el día de hoy a la situación en que estamos. Entonces, ¿qué nosotros proponemos para la administración de la zona económica especial angostura? Tiene que estar sustentada en inversión y comercio, es decir, no puede estar sustentada en estatismo, en esperar que el presupuesto del Estado nos dé los dineros, los recursos, para poder activar la economía. No, tiene que estar activada en la inversión y el comercio en lo que produzca el espacio. Aspiramos a que el espacio de la zona económica angostura sea autosustentable, produzca lo que requiere para su sostén. Eso se puede lograr siempre y cuando existan condiciones que incentiven el comercio comunal, local, regional, y nacional e internacional, de forma diferente a como se ha concebido en el pasado y en otras localidades. Tiene que estar esa administración relacionada con las cadenas económicas, es decir, la administración tiene que estar volcada a facilitar, a simplificar, a celebrar el triunfo de la economía de la zona. No obstaculizarlo, no a distraerlo, no a tergiversarlo. Eso es muy importante. Tiene que estar coordinado con planes estratégicos, claro, porque de nada sirve, no pensamos crear una isla que va a hacer su desarrollo, su plane, divorciada del resto del país. Tiene que estar conectado con lo que está ocurriendo en el país, con lo que está siendo planeado en el resto del país. Pero tiene que tener unas condiciones especiales, tiene que tener un atractivo fiscal y arancelario. Los impuestos en esta zona deben ser radicalmente reducidos. Radicalmente reducidos puede ser algo como un gran porcentaje. Impuestos sobre la renta, impuestos sobre la patente o los comercios, todo debe tener una reducción drástica para que sea atractivo a la hora de comenzar o reencender la economía. Arancelares, debe haber una reducción bastante atractiva de los aranceles para que el puerto y el aeropuerto de la zona comiencen a recibir y a enviar bienes que sean atractivos para los mercados diferentes, los diferentes mercados que van a trabajar con la zona. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vislumbramos que con la declaratoria de la zona económica especial Angostura, la internacionalización del aeropuerto Tomás de N. debería ser un paso indiscutible. La internacionalización del puerto de Angostura debería ser prioritaria, de manera tal que ese puerto y ese aeropuerto permitan la entrada de bienes y personas de otras latitudes sin requerir controles adicionales en otros lugares. Tiene que ser fuertemente controlado porque ¿qué ocurre? Ese dinamismo económico desbocado, alocado, puede generar tremendos impactos sociales o destrozos ecológicos. Entonces, esta administración necesitará una contraloría ecológica y social para cuidar los equilibrios en cuanto a niveles de vida de las personas del espacio y impacto en el río, en los morichales, en la naturaleza del espacio. Nosotros pensamos que la zona debe tener una intensa cooperación entre lo público y privado. O sea, no puede ser hecha solamente por el Estado, no puede ser hecha solamente por los particulares. Tiene que haber una mancomunidad entre los particulares y el Estado, llámese Estado, alcaldía, gobernación, ministerio, centralismo, etc. Y llámese privado, ciudadanos, empresas, gremios, organizaciones de diferentes índoles que cooperen para activar la economía de la zona. La zona no se va a activar si no hay servicio público eficiente. Así que la administración debe cuidar entre las muchas cosas que el agua funcione, que la electricidad funcione, que el transporte funcione, que la economía pueda aprovechar de un ambiente propicio para su desarrollo. Eso ameritará, indudablemente, una reglamentación diferente. Nosotros vamos a tener que, en esta zona, en esta zona económica especial, tener reglas que puedan simplificar la vida y la actividad de los entes y las personas jurídicas y naturales que van a estar residentes en la zona. Debe tener una flexibilidad migratoria, porque eso va casada con la internacionalización del puerto y el aeropuerto. Y una guerra a muerte contra el burocratismo. Debería tener una sola taquilla para resolver todos los problemas que las personas naturales y jurídicas del espacio tengan necesidad de resolver. Yo sé que esto es algo sumamente drástico, pero nosotros apuntamos a que con esta propuesta se inicie la discusión y se inicie el interés acerca de la necesidad de la reestructuración del Estado para facilitar este tipo de encendido económico. La eficiencia en servicios públicos tiene que estar acompañada de optimización de infraestructura, vialidad y edificios. Y pensamos también que la zona debería contar con una innovación monetaria. Es decir, las operaciones económicas en la zona deberían mostrar la posibilidad de hacer pagos y compras con diferente tipo de signos monetarios para agilizar la economía de la zona. Entonces, no solamente el bolívar soberano, sino otras monedas deberían poder circular en la zona idealmente. Esa zona, nosotros, en nuestra propuesta, la concebimos organizada en diferentes bloques. Un primer bloque clave para nosotros es el distrito productivo. Es decir, aquel que va a combinar o conjugar todo lo que dicen, dijimos, de producción pesquera, producción minera, producción maderera y producción agropecuaria. Nosotros tenemos que aglutinar todos los actores, todas las empresas y agentes públicos, privados de esas áreas en un distrito productivo que tiene que estar íntimamente conectado con lo que nosotros llamamos el parque tecnológico. El parque tecnológico debe ser la unión, la combinación de todo ese arsenal de universidades y centros de investigación que ya están presentes en la zona y cuyos trabajos de investigación, programas de formación y actividades extraacadémicas deben ir orientadas hacia el apoyo del distrito productivo de la zona económica especial. Esto, por supuesto, quiere decir una revisión profunda de los currículas o de los pensas de estudio o de qué es lo que están haciendo los estudiantes, los profesores, los investigadores para orientarlo, para polarizarlo hacia la actividad del distrito productivo que no solamente va a producir mayor pesca, mayores minerales o mayor cantidad de madera o producto agropecuario, sino que debe contar con un fuerte apoyo que ya existe de un centro de comercio internacional. Aquí en esta zona económica especial de Angostura debe crearse un World Trade Center, un centro de economía mundial que permita la entrada y salida de bienes de la zona, desde la zona y hacia la zona, de diferentes mercados. Este va a ser un mercado que va a conectarse con otros mercados alrededor del mundo. Y para ello ya el asiento o la presencia de fuerte actividad comercial, legal e ilegal, ya da una especie de background sustento para poder canalizar esa energía hacia la creación de un centro de comercio internacional que con el aeropuerto, el puerto y las comunicaciones terrestres aproveche el flujo de comercial hacia otros mercados. Fíjense que, insisto mucho, que también el centro de comercio internacional debe estar íntimamente conectado con el parque tecnológico. Otra vez, las universidades y los centros de investigación no pueden estar desvinculados de la actividad del centro de comercio internacional y del distrito productivo, quienes también deben estar acompañados por lo que llamamos el corazón de la zona, la zona industrial. Que existe una zona industrial, teóricamente, no ha sido suficientemente encendida, pero hay allí algo que puede ser perfectamente aprovechado. Todo esto debe también ser parte de interés para lo que llamamos el área bancaria internacional. En la zona deben comenzar a operar agentes bancarios internacionales que aprovechen el beneficio de un régimen fiscal y arancelario atractivo para el flujo de capitales interesados en poder aprovechar las potencialidades. Cuando digo capitales interesados, no solamente el extranjero, sino también el nacional e inclusive el local, que puede tener en la presencia de área bancaria internacional un llamativo punto de atracción. Y una zona de interés turístico que va a aprovechar, entre otras cosas, estos hermosos edificios públicos centenarios y bicentenarios que son de mucho interés para los visitantes extranjeros. A veces uno no se da cuenta del tesoro y riqueza que uno tiene cuando contempla todos estos edificios y todas estas arquitecturas lo apreciadas que son por visitantes de otras latitudes cuando se dan cuenta de ciertos símbolos y ciertos significados que estas obras contemplan. Entonces, bueno, zona económica especial de la costura compuesta por un parque tecnológico, un distrito productivo, un centro de comercio internacional, una zona industrial, una zona interturística y una área bancaria internacional. Seis órganos clave para que la zona exista. Esto no se va a poder lograr si no hay un apoyo institucional. Nosotros con esta propuesta, a partir del grupo de investigación, estamos dando una idea, estamos dando algunas recomendaciones que tienen que ser, por supuesto, revisadas por los entes y los ciudadanos interesados, pero que con el apoyo tan que institucional como popular y como ciudadano puede llegar a ser una gran realidad. ¿Qué cosa hace falta para que la zona económica especial nazca? Bueno, primero, nosotros pensamos que es conveniente tener un decreto que se declare, que el Estado la declare, la acepte y la declare y que los ciudadanos la apoyen, se abracen y se casen con ella. Pero la zona va a necesitar un consejo de gestión que va a administrar la zona con los criterios que ya dijimos, un plan para que la zona comience a ejecutar ciertos pasos y tareas clave en su consecución de objetivos y un fondo, dinero, para poder iniciar la actividad, un fondo de financiamiento. ¿Cómo sería ese consejo de gestión? Bueno, nosotros acá, un poco atreviéndonos a ser organigólogos o estudiosos de organigrama, decimos, bueno, aquí tiene que haber básicamente un ente o un triunvirato de cuerpos político, ecológico y social. Es decir, el consejo de gestión de la zona tiene que tener una comisión directiva política porque ellos van a velar porque ocurra el desarrollo integral que estamos auspiciando y porque se estimule la economía de la forma en que estamos queriendo. Pero ellos deben estar afiancados o controlados por los veedores ecológicos que van a cuidar de que no sequen el río y los veedores sociales que van a cuidar que no maten de hambre a la gente. Esa comisión directiva política tiene un brazo operativo, o sea, un músculo operativo, que básicamente debe encargarse de lo que algunos llamarían las cosas cotidianas, como es los trámites administrativos que deben ser simplificados y unificados, el velar porque la infraestructura de la zona está en óptimas condiciones, que los servicios básicos sean eficientes y, por supuesto, dar a conocer la zona, informarle al mundo, al país y a todo que existe ya una zona abierta al desarrollo económico, social y ecológico de una manera agresiva. Un fondo de financiamiento con los recursos necesarios para iniciar, pero, ojo, serán recursos para iniciar, pero no deben ser los recursos para sostener, porque insistimos mucho en que la zona tiene que producir los recursos que necesita para sostenerse, por lo que no debería ameritar, el tiempo andando no debería necesitar de recursos externos para sostenerse. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con elementos auxiliares que una organización amerita, es decir, la parte de sala técnica, de expertos técnicos para la evaluación de proyectos, asesoría jurídica para la reglamentación de la zona, soporte tecnológico para la digitalización de mucha de la información, etc. Entonces, una estructura de este tipo sería lo que nosotros proponemos para la administración de la zona económica especial. ¿Cuál sería el plan? El plan de la zona, en nuestro punto de vista, debería definirlo el Consejo de Gestión, pero nosotros acá comenzamos a decir algunas cosas que son importantes que tienen que estar en el plan. ¿Qué cosas tienen que estar en el plan? Bueno, nosotros pensamos, existen varias áreas que deben estar en el plan. Uno, la del turismo sustentable, la de precisamente desarrollar una zona de interés turístico para aprovechar estos edificios, para aprovechar el Fortín del Zamuro, para aprovechar la Casa San Isidro, para aprovechar la Casa del Congreso de Angostura, para aprovechar una serie de instalaciones y reglaciones que pueden dar dividendos para activar la economía de la zona. Nosotros aquí hemos colocado acciones importantes, la creación de la zona de interés turístico, y urgente, como que necesita menos tiempo, o no se puede esperar tanto, cosas como la recuperación de la Casa San Isidro, la recuperación del Fortín del Zamuro, como entes emblemáticos del turismo nacional y de internacional. Ahondando un poco en la materia de historia y patrimonio, en materia de historia y patrimonio es importante que la infraestructura de la zona cuenta con viviendas económicas y ecológicas adaptadas a las características ambientales de la zona, de allí que es importante la rehabilitación de las plazas públicas y la mejora de los edificios públicos. En materia cultural, nosotros insistimos mucho en hacer que Ciudad Bolívar sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Entonces, insistimos en retomar esa iniciativa y que el Consejo de Gestión de la Zona Económica Especial Angostura reactive y la relance. Es importante, culturalmente y socialmente hablando, masificar las actividades deportivas que ya existen en la zona y que son de importante atractivo para la gente de la zona. En el área de transporte y comunicación, bueno, es importante contar con un sistema de transporte mixto que potencie la conectividad local, nacional e internacional. Es importante poner a punto el aeropuerto para que tenga clase internacional, el puerto para que tenga clase internacional, las vías de comunicación y todo lo que tiene que ver con la infraestructura para que tenga un nivel internacional. En términos energéticos, yo creo que es indiscutible la necesidad de un sistema de generación y distribución eléctrico mixto que no dependa solamente de una fuente energética, sino que aproveche, entre otras cosas, la disponibilidad de sol que tiene este espacio y la disponibilidad de agua que tiene este espacio y también de biomasa y otras fuentes no petroleras de energía. El agua potable, el sistema integral de uso y distribución del agua que incluye el tratamiento y aprovechamiento de las aguas residuales es primordial para que la zona económica especial comience a tener las condiciones operativas que se requieren. El sistema de recolección, clasificación, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos con el aprovechamiento económico de los mismos está propuesto como parte del plan que debe incluirse en la iniciativa o en la acción de la zona económica especial de Angostura y la ejecución de diferentes iniciativas de desarrollo agropecuario, agroproductivo, ¿verdad? que ya en buena medida han sido iniciadas en diferentes instancias dentro del espacio de Angostura. Todo esto implicará un financiamiento que nosotros hemos contabilizado y que es financiamiento que va a incluir una serie de recursos que deberían ser en principio suministrados por el ente público o por el Estado pero también por entes privados para hacer un arranque pero no para el sostén porque insisto mucho una vez arrancada la zona debe generar los recursos para su sostén pero en el arranque hará falta el apoyo institucional y el apoyo ciudadano y esos recursos deberían ser destinados únicamente para la ejecución de los planes de la zona. Origen de esos recursos como dije pueden ser ingresos extraordinarios aportes privados y también puede haber asignaciones presupuestarias del Estado para el arranque. Nosotros acá estimamos un arranque que requiere algo así como 5 millones de petro estamos hablando si no me equivoco de varios millones de dólares para hacer un inicio de todo lo que tiene que ver con la creación de la zona la activación del consejo de gestión y el inicio de la discusión del plan. Esto va a tener un importantísimo efecto la zona va a estimular la actividad económica al reducir significativamente la carga fiscal al ampliar los mercados de la zona internacionalizándolos y al permitir una fluidez en la circulación de bienes y servicios dentro del espacio. también va a permitir que la infraestructura pueda ser mejorada y optimizada a partir de la cooperación entre el sector público y privado. Nosotros estamos muy conscientes de las grandes necesidades que tiene el espacio pero también estamos conscientes de las grandes fortalezas que tiene el espacio si los músculos y las energías que existen en ese espacio están inteligentemente canalizadas e interconectadas para por ejemplo optimizar la infraestructura y hacer más eficientes los servicios y eso nosotros creemos que se puede lograr si se crean las condiciones de estímulo y armonía necesarias para el desarrollo. Cuando la zona esté creada cuando la zona esté activa cuando la zona esté operativa la actividad económica no petrolera se va a poner en evidencia se van a generar muchos recursos más allá de los recursos petroleros va a ocurrir una transferencia tecnológica porque cuando se vaya a aligerar la carga fiscal la reducción arancelaria y comiencen a ingresar bienes servicios personas capitales de diferentes orígenes allí va a ocurrir una intensificación del trabajo que va a requerir una modernización de los procesos que va a causar la necesidad de transferencia tecnológica y las personas los habitantes los pobladores de la zona van a beneficiarse de la presencia de tecnología de alta tecnología requerida para procesos industriales modernos que van a meritar una calificación de mano de obra a cada vez mayor y esto va a generar empleo y esto va a impulsar el desarrollo del espacio y en general nosotros vislumbramos que esta zona va a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio Eres en principio pero también de los municipios aledaños como Caroní Sucre Bolivariano Costura y en definitiva va a ser como bien lo dijo el doctor Francisco Rodríguez un motor una locomotora o un punto de partida un Big Bang que va a irradiar su efecto en el resto del país para comenzar a cambiar el aspecto económico de la de la nación eso no se va a conseguir porque nosotros lo estemos diciendo acá y porque es una idea maravillosa para que eso tenga solidez y materialidad es indispensable el apoyo aquí yo coloqué popular de la gente pero también institucional los ciudadanos tienen que estar convencidos de que eso abrazar eso es el camino para poder transformar la realidad actual tiene que existir una regulación por lo tanto los entes reguladores parlamentos consejos ministerios etcétera tienen que entonarse con esta iniciativa para facilitar nueva regulación del trabajo nueva regulación de la inversión nueva regulación de la contraloría nueva regulación monetaria tiene que haber los incentivos fiscales arancelarios de trámites administrativos inmigratorios que ya mencioné pero se cuenta con la ubicación se cuenta ya con el espacio y se puede contar o se puede decir que se cuenta con una infraestructura que no parte de cero y que puede ser optimizada en términos de mejores viviendas mejor servicio de agua mejor servicio eléctrico mejor servicio de recolección de desechos sólidos mejores servicios de transporte mejores servicios de telecomunicación bueno un poco para inspirar a la angostura acerca de lo conveniente de la zona económica especial angostura es importante recordarles que este espacio ya tiene un escudo un escudo que reza literalmente con su frase en latín tiene un himno un himno que la la declara y la declara con sus potencialidades y tiene una bandera entonces tenemos escudo tenemos himno tenemos bandera hace falta la sea la zona económica especial angostura y esto va muy de la mano con el discurso de angostura que se celebró hace poco su bicentenario cuando el libertador en el discurso insiste mucho en que hay que excitar la prosperidad nacional por las dos más grandes palancas que son la industria y el trabajo y el saber o sea el trabajo y el saber estimulando estos dos poderosos resortes de la sociedad se alcanza lo más difícil entre los hombres hacerlos honrados y hacerlos felices con el trabajo los haces honrados con el saber los haces felices y como bien dijo Bolívar en el discurso de angostura nosotros podemos decir acá que en esta zona en esta región en este espacio la zona económica especial de angostura ya la vemos servir de lazo de centro de emporio a la familia humana ya la vemos enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas ya la vemos distribuyendo sus divinas divinas plantas la salud y la vida a los hombres de orientes ya la vemos comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuan superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza y bueno me gustaría terminar esta exposición acerca de la zona económica especial angostura exponiendo que bueno nosotros hemos cumplido dando la propuesta trayendo la propuesta aquí entonces señores nosotros hemos hecho nuestro trabajo ustedes pueden comenzar a hacer el suyo muchas gracias bueno entonces gracias a la profesora Desi que nos permitió grabar